José Ángel. Yo puedo contestar sobre las ecorrutas. Las ecorrutas iban en el remanente y de ahí de los 8.000 hay una subvención de diputación, tenía que hacerse con un tiempo indicado, y de ahí tenemos una subvención de unos cerca de 3.000 euros al respecto de los 8.000. Los 8.000 se han invertido en señalética. ¿Puedo contestarles más? Pues yo sí, voy a contestarles más. Corrutas son dos temas muy... que yo pienso que van a venir muy bien, que va a ser un poco de atracción de más gente que venga a Rigo Rocha, que se ha hecho un buen trabajo por José Morales, por todos los técnicos que han trabajado, que van a estar perfectamente señalizados y cuando toca, y una señalética adecuada para las ecorrutas, que yo aconsejo que cuando estén en marcha que todo el mundo pase, porque son muy interesantes, yo diría, para todo el mundo que le agrada de la natura y el parque natural, que están bien trabajados, que están siendo, al menos nombrados, también a la universidad, con un modelo de trabajo en ese aspecto, que la universidad era botánica, y que estamos contentes... bueno, después se puede ser un poco más elevada, no lo sé, pero no hay una subvención. Respecto a las lonas, nosotros no consideramos que son lonas. Nosotros consideremos que son obras que han hecho artistas locales, que están trabajadas, que están trabajadas según las lonas, las de veras, que han hecho un trabajo de mucho tiempo, que se ha hecho por la sociedad de artistas, que creemos que es un componente muy importante a la estadía, que a la estadía... bueno, hemos hecho una inversión, creemos que es muy interesante, que eso no tiene nada, que también ayudemos a las chicas y a las chicas que practiquen esporte, que tengan las instalaciones gratis que tienen, que estén todo net, en fin, a un conveniente en la Riva Rocha, a la fusión de los Sporting, y todo esto va a aparecer también en las subvenciones que hay también de las becas para aquellos que están pasando peor y que a través de ellos podemos duros a practicar el esporte. Por lo tanto, estamos orgullosos de conforme a este estadio, del trabajo que han hecho los artistas locales, que sea también para una persona tan relevante como Roberto, que lo vamos a hacer y todos vinieron y participaron en ese homenaje, y bueno, pues se le han dado un toque de mejora. ¿Vale? Y creemos que está bien gastado. El Corrúter, lo de Roberto Gil, lo otro que era... Y en eso, en caso, es más apasionante, encara. Yo creo que es una muy buena inversión, la muy impensión. Se puede discutir mucho de los sportes, que a él le puede agradar una cosa o no, pero cuando hay una escuela de 20 o 25 chavales, cuando hay una demanda que nos va a producir dinero, cuando los nuestros montañeros están en la Pobla o a Xest o a otros polígons, porque está todo entancado, porque no podemos practicar, cuando tenemos un club en auge que esté así, con más de 25 montañeros, que es de interior, porque necesitamos practicar, creemos que es un encert, todas las infraestructuras esportivas son caras, hacer un frontón, una pista de tenis, un camp de fútbol, todo eso es carísimo. Y el Rocodromo tiene una parte también, pues que es una despesa importante, pero tenemos una parte muy importante de gente del nuestro pueblo que es un club y que además está fomentando ese esporte, que además creo que es un esporte magnífico. En ese sentido, la despesa está venduta por parte del gobierno. Esa es la explicación. Solo una puntualización. Si hemos dicho lonas es porque en la resolución pone instalación del lonas. Sí, es que la verdad es que puede dar esa... Es que la resolución de veces es el carim. No, y nada en contra de que lo hagan artistas locales. La pregunta es si tenemos dinero para eso. Sí. Bueno. Y luego, perdón, el Rocodromo, veremos a ver el resultado. Nosotros es que hemos estado consultando por internet precios de Rocodromos y nunca llegábamos a esta cantidad. No lo sé, ya digo que sí va a ser una obra muy grande. Sí, sí. Y nada tampoco en contra de que se hagan deportes alternativos al fútbol. Que lo tampoco queremos que... Te voy a explicar por qué. Te expliqué por qué. El Rocodromo va a ser importante, ¿vale? Y al final ha sido el propio club que ha buscado empresas y que ha buscado todo. En fin, para que tenga una característica técnica determinada en los nuestros técnicos. ¿Vale? Y al final se ha triado lo que tenga la cualidad técnica necesaria para practicar ese esporte. Y además es un puesto gran, va a ser un Rocodromo muy importante, ¿vale? Y por tanto, la despesa, pensen que está justificada en ese mundo, ¿eh? Que no es de la calidad que tiene que tener y tal. Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿vale? En algún esporte, en gastárselos ahí. Eso ya es una decisión de Obert. Nosotros estamos de acuerdo, ¿eh? Obert está de acuerdo. ¿Més preguntas? ¿Hay más resoluciones? ¿Habéis acabado? No, no, no. No ya se han acabado. Estaremos en ti, hemos contestado. ¿Ciudadanos, soluciones? Pues, sí, yo quisiera reiterarme en la opinión de los demás grupos políticos. Me parece que desde el último pleno, 10 de octubre, este grupo municipal preguntó por nueve resoluciones y se nos contesta diez minutos antes de empezar hoy el pleno con una carta diciendo que tenemos los expedientes a nuestra disposición. No creo que preguntar sobre nueve resoluciones sea bloquear el trabajo del equipo de gobierno. Lo que sí que sería bloquear el trabajo del equipo de gobierno es tener que pedir ahora explicaciones por registro de entrada de estas resoluciones. Eso sí que creo que sería. Y si esta va a ser la tónica de contestación a las resoluciones, pues nosotros, con decir los números, se toman nota de los números y ya nos contestan esta carta. Tipo. No, la teoría, hemos contestado algunas. No, quiero decir lo de la carta. No, no, la carta es porque... Si va a ser las contestaciones así, decimos los números y acortamos el pleno. Bueno, eso es la decisión del grupo. Nosotros lo que creo que tenemos es una junta de portavoces, convocada para la semana que viene, para tratar todos estos temas, la cantidad de resoluciones que se piden, las preguntas que se piden y todo cómo hay que ejecutarlo. Por tanto, en ese pleno decidimos el gobierno en base, en fin, a la legalidad, contestar así, para que lo discutamos, que vamos a tener tiempo de discutir de eso y muchas más cosas. Vale. Pues yo este pleno voy a preguntar, pero si la contestación va a ser, ya no preguntaré. Pero te digo, Maite, si podemos, a veces contestaremos como ahora, Rubén, hemos contestado a Ciudadanos. Sí, quiero decir que recibimos una nueva carta, sí. Lo digo ahora en este, en este, en este. Vale. Yo quiero preguntar, sé que ha preguntado Raquel por ella, por la 2302, servicio Aprende en Compactin. Yo lo que quiero saber, que se ha adjudicado a la Asociación Alana, en qué consiste este servicio. No, no por cuántos meses, sino en qué consiste el servicio este. La 2312, bueno, es lo de las lonas, que me parecía eso, que llamar lonas a una decoración, pues era un poco impropio. La 2316, que es sobre los cursos de inglés, por 4.082, a una persona del, a qué corresponde esto, porque es de octubre a diciembre. Estos cursos de inglés, ¿a quién se les da? La 2338, que es una contratación del servicio de transporte de zonas urbanas a polígonos industriales, por procedimiento de negociado sin publicidad, por 20.575, a qué periodo corresponde esta contratación. La 2373, un servicio escuela de repaso, curso 2016-2017, que es el adjudica Rivamón, Asociación de Actividades Lúdicas de Ocio y Tiempo Libre. No sé qué tiene que ver con la escuela de repaso. La 2374, otro servicio de clases de inglés, por importe de 2.080 euros, a qué periodo corresponde este, no, 6.500, perdón, a qué corresponde este contrato. La 2433, que es un traspaso de 133.000 euros de la salsa del Llibres a gasolio de la escuela infantil, a programación de teatro, a festejos populares, 52.000, a otros gastos diversos, 20.000 y a la programación de cine, 15.000, explicación de este traspaso de aplicación presupuestaria. La 2433, la 35, que es la contratación de Francisco Javier Cortina y lleva un reparo de la intervención y quisiera saber cuál es el reparo de la intervención. Y por último, la 2461, que es un servicio de realización del programa de formación de bienestar social, Arriba Actúa, por importe de 18.000 euros, en qué consiste este programa de formación de bienestar social. ¿Alguna contestación a la resolución de ciudadanos? Ahora, pues, comienza. Enxupa el micro. Bueno, voy a intentar contestarte, Maite, las que puedo contestarte, ¿vale? La 2302, que era el que hemos convidado abans de Aprendre en Compartir, son los monitores que hacen el cerebro de atención de los chicos y las chiquetas que van al programa de Aprendre en Compartir. Es básicamente esto. ¿Qué aprendemos? A ver, qué aprendemos. Son talleres, es un taller, es una hora y media, más o menos, de dilluns o dijous, en el cual están, el tempo tenen compartido una parte de reforce educativo, de controlar que se fan els deures, de treballar en ells el reforce escolar, y una parte es activitats lúdiques, de socialización, de oci, en fin, es una manera d'anar vinculant, digamos, la educación, el reforce educativo, en hacer el suelo atractivo, ¿vale? Y es esto. ¿Quién acude a este servicio? ¿Qué niños acuden a este servicio? Desde, a ver, desde creo que 5 años, toda la primaria. Rafa, es primaria, ¿no? Només, vale, vale, estoy yo, solo es primaria. ¿Pero con riesgo de excursión o no? Sí, una parte, una parte, fins al curs passat, era només chavalets i chavaletes en riesgo de excursión social. Ahora lo hemos ofertado a toda la población escolar, a menos también, evidentemente, y aumenta la matrícula, pues, eso de 40 y algo que n'hi havia, a fins a 75, 80 y tal. Y estamos haciendo eso un programa de inclusión entre un y al tres. El programa va para todos. ¿Vale? La resta de los que has dicho, de educación, yo te diré que aniré mirando, que en este momento no tengo información suficiente. Sí, disculpa. No, para afetir un poquete a lo que estaba diciendo Miquel. Ese contrato se fea abans en el centro social, pensaban que era poc inclusivo, y a partir de un año el que se fa es, porque no se puede hacer en todos los centros, porque sería carísimo, y para no hacerlo en todos los centros se ha quedado y he consensuado en los directores de escuelas y se ha quedado en que se haría en los altos y en Camp Netúria. Y se está haciendo todo el de los plazos, como te ha dicho Miquel, en personal de la lana, que son monitores, que están seguint e intentando hacer que facen el repas adecuado los chavos de riesgo de exclusión, junto a la resta de la población que vulga trabajar en ellos. En cuanto al otro contracte que has demandado, que también lo había demandado Raquel, pero es que no me había pres nota, y por eso no te había contestado, porque no me había pres nota del número de resolución, es la 2461, ahí han hecho un contrato, es un programa de formación de choc y seguimiento de las ayudas individuales, es un programa que va conjunt, ahí trabaja una trabajadora social, una persona que está fent de educador social y una iniciativa. Y conjuntamente lo que están haciendo es gestionar formación ocupacional previa a la formación ocupacional que ellos no pueden acudir porque no tienen cap de formación, la mayoría de la gente, estamos hablando de gente en riesgo de exclusión social, y por una u otra banda se están haciendo charlas y cursos que ellos han demandado, porque ha sido también consensuado en la población y se están haciendo esos cursos, es una prueba, por eso no se podía hacer el contrato en principio llarg, y si funciona correctamente, pues ya lo haremos para toda la legislatura o lo que demane secretaría para hacerlo lo más legal posible y lo más, bueno, legal es, pero lo más adecuado posible, perdón. Gracias. ¿Alguna contestación más? Bueno, Rafa que es el micro y después lo dan igual. Sobre la pregunta de la elaboración del contrato, es un contrato de cuatro meses. ¿Cuál era el número? Sí, el 2338 sobre la contratación del servicio de transporte de zonas urbanas a Polígons. Cuatro, cuatro. Está en referencia al contracte que han fet, la nueva línea de transport que va a la Reba, a la Origuilla i a los Polígons Industriales. Y lo hacemos para cuatro meses y a ver cómo va, y a partir de ahí ya faríamos un contracte, pues para dos o tres años... ¿Aquí ya está descontada la parte que paga a la Origuilla? ¿Ahí sí? No, 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 total, ahí tiene que ir. Hicimos un contrato, nos metamos tres empresas, que por cierto ganó la del pueblo de Honduras. Oye, mira, mira, ahí bien. Por cierto, ha contratado tres choferes. De desempleo, tres. Vale. Y por tanto, bueno, en fin, que voy a dar el contrato de eso también. ¿Lola? Sí, hola, bueno ahí. Es un destectólogo de la empresa de Rivamón, ¿vale? Es la empresa de repaso que hay en el CIG. Anteriormente se contrataba siempre a UCA, este año se han pedido tres presupuestos a tres empresas, y Rivamón, que es asociación, se ha presentado. Son las mismas chicas que trabajaban para UCA. Por lo tanto, el presupuesto era más económico, y se ha acogido a ellas, aparte que sabemos cómo trabajan ya. Estas son las de la escuela de verano, ¿no? Las que trabajan en el campamento. ¿En el campamento? En el campamento, son las mismas, sí. Bueno, algunas, porque ahí están, ¿no? Sí, bueno, algunas, algunas. Algunas, todos no. ¿Y a quién acude a esta escuela de repaso? ¿Qué gente acude a esta escuela de repaso? Los jóvenes, ahí al CIC, de 14 a 18 años. De 14 años. Claro, Ester, por ejemplo, da... Segundaria. Claro, Ester da ciencias... Que Ester da ciencias y mates, y Cristina da castellano, valenciano y inglés. De repaso. Vale. Més preguntas, más resoluciones, ya están. Bueno, pues las que no se han por escrito alguna... Pasemos al torno de preguntas, Partido Popular. Preguntas. A ver, yo volía... Yo volía preguntar, por el tema de la xarxa de llibres, sí que han anomenado en el tema de la resolución que aparece, que bueno, de la partida que n'hi hava per a la xarxa de llibres, diguem que se destinen 133.000 euros a altres coses, o han anomenado en algunos grupos políticos. Entonces, la nuestra cuestión es que nos han arribado de algunas familias que he hecho de que el pago de la xarxa de llibres, familias en las mismas circunstancias, a unos han pagado una cantidad y a otros han pagado otra. Y con que no está bien muy de acuerdo en la cantidad que han rebut. S'han desplazado a l'Ajuntament, pero lo visto, encara no tienen una contestación. Entonces, la nuestra pregunta es si está garantido el pago correcto de la xarxa de llibres a eixir de esa partida, a los 133.000 euros ya, para festejos, cine, música, danza, gasoll... O sea, si está garantido el pago de la xarxa de llibres y quién ha sido el problema, si es que la ha habido, que os diuen las familias. Esta es la pregunta para el regidor de Educación. Después sí que volíem preguntar también en cuanto a a los polígonos. También hemos observado en las resoluciones muchas sanciones a muchas empresas, incluso algunas sanciones sustanciosas, no sé si son 25.000 euros cada empresa. Entonces, sí que la pregunta es si nos podrían decir quina es la política que se está duendo a terme en la inspección de actividades al polígono. Porque nos acriba la atención el número de sanciones que en este mes en las resoluciones de la alcaldía aparecen. Sanciones de 2.000, 3.000 hasta 25.000 euros. Y han habido empresas que sí que nos habían comunicado. Quina es la política que se está duendo a terme en la inspección de actividades en el polígono. Y después, a ver, dos preguntas que voy a cambiar y a colación de la intervención del señor alcalde en cuanto al del cuenta, pues este grupo pregunta si para esa providencia de alcaldía que el señor alcalde acaba de decir que va a hacer esta semana, que se va a aconseguir que se va a aconseguir d'algun informe d'alguna habilidad nacional de este ajuntamiento que diga, que informe que se tiene que hacer en estos términos. Si está informado, queremos conocer ese informe. Y después también me sorguís porque también me ha dado cuenta de esta sentencia y como siempre vosotros en muchas veces al final dice que va a clarificar esto como si los demás no sabían y eso les puede aclarificar los temas. Pues si vosotros nos va a clarificar a colación de esta sentencia donde es la plaza de intendente principal y este grupo lo único que ha dicho en cuanto a eso es que si la rola tenía el ayuntamiento y hay que defensar los intereses del ayuntamiento nos consta y va a decir en este ple una instancia donde se le demandaba por registro de entrar explicación y ver el expediente de la seua plaza de policía así en este ayuntamiento y se como ha dicho que va a clarificar y que usted lo va a tener todo claro ¿se ha contestado a esa instancia de alguna persona algún grupo que demandaba o algún regidor sobre esa plaza? Eso se solicita y usted es gobernara ¿Volem saber si se ha contestado y en quins termes? Y este grupo ya no tiene más preguntas y sí que creo que no sirve de nada pero voy a hacer un preg y no sirve de nada porque no 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 me explique porque la vez pasada hemos hecho set preguntas y siete o o vuit preguntas ya te lo llevo yo y una compañera Raquel y no he tenido contestación a ninguna de las preguntas al ple no es el único ple, es la tónica habitual pero como usted dice, si ustedes pretenden bloquecharla y a ver desde el gobierno se equivoquen no van a consentirlo, no anemos a consentirlo y si no, si se quieren queixar ya saben dónde tienen que ir eso también lo acaba de decir usted, pues es un preg y es un preg y la nuestra llavor pues es preguntar fiscalizar el gobierno y colaborar allo en lo que puguem entonces el preg es que por favor se nos contesten antes del segundo ple que creo que es cuando se deben contestar todo lo que preguntemos evidentemente no dude que si no lo hacen como a veras ya no lo han hecho, aniremos a un canal pero si usted cree que esto no es bloquechar como antes ha dicho una gestión de gobierno que nos pegue, o sea, nos pegue nos va a pegar tantas patas que al final le arriben así y tendrá que contestar pues el pre que si se intenten contestar abans del pleno siguiente dir que se queixaremos o se tengan que queixar en totes las que no os hemos contestado gracias más preguntas, alguna contestación respecto al PP pues yo contestaré alguna bueno, ustedes ya han anat a parir els viatges als síndics y nos han dudado a jugar a parir viatges i s'ha arxivat i al síndic de Creutges y no han parat en un año, no han parat encara duemos a llocs han anat per elecciones y se lo arxivaron porque dien que habían fet inauguraciones il·legales han anat al síndic de Creutges ustedes nomás que fan que todas las maneras quince escrits y me parezco muy bien están en el seu dret de hacer todos esos escrits ustedes saben lo que hacen cuando están ahí y lo que hemos hecho que nosotros lo hacemos en la vida en la vida lo que hemos hecho de meses para tener un expediente ustedes tienen las resoluciones en tiempo real ustedes tienen autorización para hacer todo lo que tienen que hacer ustedes así porque se han aprobado para este pleno no porque lo dijo el alcalde ni es más bonito han aprobado mociones de transparencia muy importantes y están diciendo a terme que siempre vosotros nos lo habíamos votado en contra vosotros nos lo habíamos votado en contra vosotros en contra de todas las mociones de transparencia de declaraciones de renta siempre en contra y ves ahí y todavía torna y da la que te pego en el mismo tema mire nosotros estamos contestando siempre que podemos y lo saben porque claro la barbaridad de documentación que se nos plau pues es tremenda es que somos y estamos haciendo todo lo que podemos y va a tener todas las contestaciones que toquen y lo más pronto que pueden este aviso que ha habido es porque tenemos la Junta de Portaveus y vamos a hablar claro que sí porque ustedes saben que la mitad de las resoluciones que plantegen de la mitad es de bloqueo y algunas que les interessa y esa es la opinión que le dice el alcalde porque si yo du 8 años en la oposición du ya 8 años y se coneguem usted y yo se coneguemos y Raquel y Fogado y en fin los otros les puedo contar milongues y sabemos que el Junta de Viner está en un notario para que nos dan la documentación ustedes per tant la tendrá no nos acusa y deja caure de falta de transparencia no, no estamos haciendo un test real que es de ver que es cruz con esa actividad no se le va a la chapada ante esa contestación porque tiene una parte de la discusión política esa contestación no se crea que no lo ha hecho en intención en discusión política tenemos una Junta de Portaveus y vamos a hablar de todo porque si no podemos liberar si somos 7 para hacer toda la feina si la gestión es de de trabajar de veras de mucho trabajo y vuelve a entrar y tiene mucha feina mucha feina y los técnicos son bueno no pasa nada seguir teniendo experiencia me comprendo lo que voy a decir por tanto nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no intentes no intentes dirnos que nos ganan que es más caro que estará en la vida la agenda del alcalde es decir de todos bueno de todos no lo sé de l'alcalde seguro cuando se vuelve desde el 8 de la mañana hasta la 9 de la noche ¿qué hago? ¿tos los días? ¿aún cobre? ¿como cobre? ¿aún cobre? ¿aún cobre? ¿quienes resoluciones? en test real que eso no lo voy a decir vamos si lo voy a decir en test real en todo lo que ha habido y lo que ha probado señor mío bueno sí es de veres que ahora tengo que comentar la contestación cuando facéis preguntas y después y después el expediente el expediente que usted usted el nuevo expediente lo ha visto per activa y per passiva no el nuevo expediente todo el nuevo historial usted y el anterior aquí de ver y si habría podido que no habría podido que habría que lo intentado no estaría ni así porque lo habría intentado por todos los puestos sí, sí no me facis la cara tiene el expediente el mío del mucho mal y el de toda la moya familia sí, sí, sí que costa en l'acta lo que le siguen que costa en l'acta no me lo sigo no me lo sigo no me lo sigo bien claro por tanto investigado estoy hasta la sola de sabates y si hay una instancia alguna vez yo no la he llegido pero el mío expediente es el más visto a España pero yo convío a todo el público que venga que vea el expediente que es donde voy a ir el expediente conforme entro yo la policía así que es donde va que no tiene res que ver con la sentencia que parece que el del mundo se alegra en fin se le agrada que habrá tenido razón el intendente este el principal que ya contestado en esto y ya no sé qué más pero por mal que lo intente por mal que lo intente no va a tener ni una sombra de llum respecto a nosotros y ya le digo sí respecto a nosotros ni una sombra en el sentido de nuestra gestión intentar atacarla porque no va a pasar a nosotros no nos va a pasar a nosotros no no nos va a pasar y me quedé siempre ahí porque soy prudent por tanto toda esa investigación que usted me dio a distancia usted se amasa como estiré como vingué en la jornada si es que estaba usted si, sí, claro que estaba usted claro que estaba usted cuando eran las contenciones que no las recuerda de las contenciones que han habido en este ayuntamiento de las sentencias que usted está ahí no se recuerda de tratarme como han tratado no se recuerda usted en los panfletos y en todo de que si prenia o no vamos, por favor por favor usted hasta el último expediente usted me ha mirado a mí a mi familia hasta el último 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 me callo y eso lo que tengo aquí tiene un poco de respeto ahora soy bueno, porque ha habido la gente de la alcaldía y ya tiene un poco de respeto en esto y ha acabado la intervención por tanto no, no hay más intervención porque lo que voy a ir a la QTP y por tanto pero es que usted torna al torno de Rivarrochopo por favor es que usted no me ha contestado por favor tiene la palabra Rivarrochopo vale buenas tardes a todos quisiéramos saber con qué criterios se van a trabajar la partida de los presupuestos participativos y a quién va a ir dirigida ya que las asociaciones deportivas las juveniles las de mujeres las culturales ya tienen sus presupuestos concretos a través de sus concejalías entonces quisiéramos saber a quién va a ir dirigida esta partida otra pregunta existen unos puestos de vacantes en la plantilla de personal que nos están cubriendo con la gente de la bolsa de trabajo que están en vigor queremos saber por qué motivo nos están cubriendo hablo completamente de la bolsa del personal de limpieza y se nos ha dicho cuando hemos preguntado que es que no hacía falta porque a través del plan de empleo se estaba cubrido el servicio creemos que esto no es correcto el plan de empleo no puede cubrir es siempre un esfuerzo no puede cubrir una parte de personal y la última pregunta era que en el pleno anterior se acordó que las preguntas que el público hiciera en el pleno se grabarían y no se ha hecho recordadlo para tomar las medidas gracias gracias muchas gracias muchas gracias más preguntas de la Iborotxapot contestemos alguna José Luis si bueno en cuanto a donde tengas preguntado que es lo de la grabación pues donaría la orden oportuna porque si no veamos que creo que se va a donar pero no sé que más en cuanto a la pregunta que has fet sobre la bolsa del trabajo en este caso en concret de la neteja no sé a quién le has preguntado a mí no me ha vingut ningú a preguntarme res salvo una escrit que fa arribar una veína que parece que está en la bolsa de neteja pero en el par de Ribarrotxapot no ni hagué ninguna interpelación ni una pregunta a esta consejalía no está en conteste conteste en públic lo que le ha contestado a esta reina el plan de ocupación de emergencia social al igual que todos los planes dirigidos a una colectividad se establece mediante unas bases para la pública concurrencia de aquellos que cumplan los requisitos en este caso hay sin asegurro desde este punto de vista el objetivo del PLEMA está claro y consiste en apoyar y colaborar con el personal del ayuntamiento en ciertas tareas más sustituir más colaborar y apoyar y en segundo lugar la ejecución de dicho plan nada tiene que ver con el hecho de que se decida cubrir las vacantes del personal de limpieza lo que se podrá realizar a criterio del equipo de gobierno en función de las necesidades del servicio y en uso de sus facultades de organización en el momento que se juzgue oportuno sin que sea obligatorio cubrir las vacantes y para lo que se siguiera el procedimiento establecido y si ahora contestas yo a esta pregunta que fue a usted quería repreguntar si no sabía no le habíamos hecho la pregunta ¿cómo tenía la respuesta escrita? no vamos a ver te lo aclaro la vecina no no insisto la vecina la vecina me hizo la pregunta que vosotros habéis no es que yo traigo la documentación a pleno a ver si me entiendes entonces resulta que esa pregunta que me hizo la vecina que me habéis hecho vosotros que no me la habéis hecho vosotros a mí no no la hacemos ahora no no si no pero yo he oído a la concejal en este caso de Ibarra Chapot decir que había preguntado a mí en particular no me había preguntado tengo un escrito una vecina que me hace esta pregunta yo lo contesto como toca se lo notifico y ya está pero parece ser que estáis en buena sintonía ¿no? por favor nos podía hacer llegar la respuesta gracias la respuesta que la mateixa es la misma que fan el plazo de ocupación si no con respuesta a los criterios que se seguirán para ver cómo se dirige o cómo se direccionan o de qué forma se pueden distribuir los presupuestos participativos pues yo creo que será una de las principales tareas que tendrán los consejos que hoy hemos aprobado por eso serán presupuestos participativos hay que serán los consejos ¿no? y una aclaración que yo quería hacer es que se ha comentado anteriormente es que no podía hablar pero sí que había que el coche el vehículo de protección civil tenía la ITV caducada los datos que yo tengo es que el Nissan Terrano matriculado 1-1-3-6 BLW pasó la ITV el 8 de abril de 2016 con una validez de un año y caducaría el 8 de abril de 2017 o sea que tiene la ITV pasada ¿no? en fin queda claro que tiene la ITV solo el que aclare lo que ha dicho no en esta pregunta perdona yo iba a preguntar sobre sobre que ha dicho que parece que haya buena sintonía eso no sé qué significa no retiro vale gracias no quisiéramos que por preguntar nosotros por alguna trabajadora vaya eso a ser prejuicio o no en todo caso está claro ni siquiera trabajadora una pretrabajadora perfecto contestaciones a preguntas Miquel voy a contestar alguna bueno Concha una aclaratoria o queda sí por favor Rafa concretamente me estaba refiriendo al presupuesto del 2017 en el presupuesto del 2017 ya constan en las demás concejalías las cuantías que se dan a las distintas asociaciones independientes de esas concejalías por eso en el 16 perdón en el 16 que estaba yo mal hecha de futuro lo lógico ojalá de futuro lo lógico es que sean los consejos pero para el año para este año cuál va a ser porque las asociaciones deportivas las asociaciones que dependen de bienestar social las asociaciones que dependen de otras concejalías que han recibido las subvenciones correspondientes pero es que los presupuestos participativos no tienen nada que ver con las subvenciones que han recibido las asociaciones es una cuestión distinta queda claro creo que queda claro ¿no? vale vale eh Miquel no está está aclarado por eso te digo que me están diciendo que está aclarado Miquel vale sobre sobre la chaleza y habiendo dos yo entiendo dos preguntas desde la mateixa chaleza llibres estaba el curso pasado 2015-2017 y el 2017-2017 2015-2017 l'Ajuntament va a hacer una aportación de 170.000 euros la diputación la mateixa candidata y la conselleria la mateixa i en ellos fem un fons de 590.000 euros per a pagar para pagar todo lo proveniente de la chaleza de libros ¿vale? de los libros a los alumnos y se la va a hacer en dos fases la primera fase era a principi de curso los pares en los colegios en los colegios rebían las facturas que se lo feían todo se lo feían todo el proceso se pasaba a la consellería consellería pasa a la Ajuntament entendre son 1.500 no sé cuántas famílies que han de cobrar y a cada una que toca en la primera fase cobrar tant l'Ajuntament te lo feo ¿vale? o sea ya tarde porque ya en abril o per ahí ha habido alguna familia que no se ha d'acord en el que ha habido nosotros no hemos intervenido en el proceso hemos intentado que si el problema tenia tenia raó va ser que se solucionara ¿vale? pero el Ajuntament de ahí no ha participado en el que en tot cas canalizar el problema veré pero on se podía resolver en la segunda fase que es la que estem ahora que es la que estem ahora a final de curso se replegaran los libros para los colegios se replegaran se creó una comisión en los colegios que validaba esos libros y en esa validación se envía a la consellería la consellería ha hecho los números la torna a la consellería y la consellería y la consellería está ahora pagando la consellería ahí hace de transmisor así que así que así que la consellería hace de transmisor han habido 16.500 unos 300 y un pico que no estaban clares cuando le llegaron a la consellería y la intervención ha estado la intervención se debería hasta hasta tratando Ya, ya, no. Yo no digo que no les haya, pues, por eso nosotros no hemos intervenido ni en la recogida de los libros, ni en la validación, ni en el picante en el programa que se envía a consejería. Nosotros ahí somos transmisores. Esto lo hace al colegio. Le envía a consejería. La consejería valida, le dice a esta persona, a esta familia le toquen pagar 40 euros en la segunda fase. Y el ayuntamiento lo paga. Porque el ayuntamiento es el depositario de ese fondo que se ha creado, ¿vale? Pero no es el que hace toda la gestión. Nosotros hemos hablado en los colegios, hemos hablado en consejería, de manera que todas esas, digamos, incoherencias en algún caso, cosas que no están claras, pues, vía colegio o vía consejería se resolguen. Nosotros ellos que no hemos participado en el... Entonces, en la medida que podemos ayudar a que se canalice la protesta, por decirlo así, o la insatisfacción que van a cobrar, lo hacemos. Pero no hemos participado más que siguiendo los más transmisores del pagamiento. Eso es como está estructurado, ¿vale? ¿Cómo está estructurado? ¿No? ¿Tornos a decirlo? No, no, no. Bueno, bueno, esa es la... Digamos, la cuestión de cómo se ha montado en el curso 2015-2016, ¿vale? El curso pasado. Está ahora tan canse. ¿Vale? L'altra, la segon... No... No... No, no. ¿Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos set? Bé, ara, es, es, es un atre... Es, es una atre... Es un atre fase. Ara és, ara, es... Ara els col·legis, ara els col·legis, ara els col·legis tenen, un, una, una, un 10% per a comprar nous llibres, de los libros que tiene que ha ido recogiendo al final de curso que ahora están, pero han dado ya en primario hay un 10% y en secundario hay un 15%, ¿vale? Eso es lo que ahora se ha entregado a los padres a las familias y a los colegios han dicho que ahora comprar a las librerías a las distribuidores para proveír los libros que se hacían falta para cumplir el loto, eso es lo que está haciendo ahora, en este momento bueno, se ha hecho ahora al principio de curso ¿vale? ¿Alguna cosita más? Crec que no, no, ya anem bé la xarxa de libros, ya ha costado muchísimo perdoneu, sí que volia, Robert yo tenía dos preguntas que me varen pasar l'altre día, yo pensaba que se debían de decir así seguramente, pel que yo veig es que no estoy en el ple pasado seguramente se habrían de ver con estar per escrito, si está per escrito no pero os lo digo porque no tengo ninguna historia ¿vale? Muy bien, muy bien una de ellas ya respecto respecto de la ordenanza de la escuela infantil como la conselleria ya ha sacado el bono infantil quiere preguntar ¿cuánto les va a costar a los padres? no sé quin grup la faría bueno pues después de consultar en fin el resultat final de la subvención no ha existido en cada s'ha cobrat als pares lo que se venía cobrant la ordenanza que son los 50 euros com no existen ninguna resolución de moment estén girando esto y en función de lo que isca al final en el mes que ve ya podemos decir alguna cosa pues bueno, ¿qué hacemos? pero de momento está en esta situación la conselleria encara no ha resuelto no ha resuelto no ha resuelto no, no, si esto sigue el mes pasado encara no ha resuelto estem igual ¿y se cobra 50 euros? sí sí sí, que es lo que se venía cobrando se cambia la tasa se la ordenan solo nos ha modificado se cobraba isina ya seguramente que es lo mateis es lo mateis que se venía cobrando ¿la otra pregunta? y la otra pregunta no sé también quién la feo digo ha leído en el Levante que se pretende invitar los conciertos a los bachilleratos y a educación infantil y quiere preguntar al equipo de gobierno si mostrarán su disconformidad de manera oficial y yo lo que os digo es que es decir, noticia del fet com a tal no tenim pero si es produeix en función de com es produzca es manifestarem porque no sabemos en quines condiciones se produirá pero no tenemos más noticia que eso que se pregunta ahí no sé qué se dice ahí que se manifesta ni se produce ni volen que se produzca sobre la peadera de Valencia-la-Vella me parece que el gobierno parte del gobierno municipal está informado que por primera vez la Generalitat va recoger una partida para la peadera la duda que tengo es que la cantidad que tengo aquí el proyecto de presupuesto recoge 120.000 euros el proyecto está valorado en 600.000 euros lo que quería preguntar era si el ayuntamiento era conocedor de algún acuerdo donde lo que falte lo paga el ayuntamiento la diputación o todo donde va a salir ese dinero porque si no los 120.000 euros son un engaño pienso yo porque si vale 600.000 con 120.000 tenemos para la foto no tenemos para más no bueno en fin lo más importante yo creo que es conseguir alguna partida presupuestaria por primera vez con un compromiso presupuestario de la Generalitat también una partida nosotros el compromiso me llamó la consellera mañana tengo una reunión con ella y el compromiso es el que os dije el 50% cada uno tiene que licitarse porque son 600.000 pero hay una licitación que puede bajar a 500 bueno pues depende de las empresas y es plurianual porque el 2017 no va a estar en la peadera se va a sacar licitación por lo tanto es una parte plurianual al presupuesto que viene tiene que haber otra partida sí pero por fin por la información que tenemos igual que aquí en Paterna está recogido 3 millones para que tal paso y anual en Burjasol de millones pero 3 millones convenio singular que paga el ayuntamiento pero sí que la Generalitat aporta 3 millones y lo recoge en un en trianual en Burjasol de millones trianual y aquí para la peadera recoge 120.000 euros en el año 17 18.0 y 19.0 si el ayuntamiento tiene que aportar otro 50% son 240.000 hasta 600.000 yo tengo compromiso con la consellera personal me llamo por teléfono antes de publicarlo el día anterior sí sí pero como decimos lo que vale son los papeles si ese compromiso lo tiene y tiene un acuerdo nos gustaría que nos lo faciliten sí sí mejor yo te explico lo importante es que los papeles han ido funcionando no habían papeles y hay un proyecto aprobado que tiene unos costes que se ha pagado estamos de acuerdo que lo viste tú cuando fuimos a la consellería no habían papeles hay papeles y se ha pagado y el proyecto está explicitado en la web de nuestro municipio con los costes y el proyecto técnico importante que significa por tanto ya son hechos son papeles pagados ahora nos dijeron que iba a haber efectivamente más papeles tener presupuestos se iban a comprometer a financiar el 50% con nosotros de ese apedero que de licitación saldría 600.000 nosotros tenemos una partida de 300.000 euros en este año que esperemos conseguir por lo largo para el año que viene en fin con los acuerdos plenarios correspondientes y hasta ahí puede llegar el pueblo de Riva Roja de ahí hacia abajo porque si la licitación bajara a 500.000 o a 450.000 pues nosotros no pagaríamos 300.000 evidentemente el compromiso es el 50% y aunque tenga lo importante para mí es que en abierto partida hombre no sé si hubiera estado detallado todo pues quizás todavía mejor pero mañana tengo una reunión a las 11 con la consellera y la puede tener en persona para que me explique cualquier duda en todo caso yo creo sinceramente que va por el camino bueno el camino mejor sería que estuviera allá pero no está y todos los compromisos adquiridos van cumpliendo si si lo hice también bueno no sé si nos descuidamos pero cuando cuando salió publicado no enviasteis algo Rafa cuando salió publicado y bueno yo es que yo todo participé se habló con los presidentes de las asociaciones diciéndoles que próximamente los íbamos a convocar para explicarles lo que era y diciéndoles que teníamos muy buenas noticias para ellos vale pues eso lo que pasa que como tenía que terminar todo de perfilarse yo sinceramente lo digo que yo no quiero tirar ninguna campana al vuelo pero creo que nos gustaría que fuera más pronto a todos pero que creo que ya por primera vez están los presupuestos que es un objetivo ya está determinado y yo tengo el compromiso creo que se va a cumplir absolutamente el 50% si contento estamos que es la primera vez que se recoge una partida lo que pasa que yo entiendo vuestra posición y hay que seguir reivindicando que contentemos y reconocemos la labor que es la primera vez que los presupuestos de la Generalidad reconoce una partida lo que pasa que vemos que falta tiene razón tiene razón pero bueno esperamos que con el compromiso que ha dado la consellera cumpla porque además luego tiene que hacer público es que lo va a hacer público o sea que a veces se han abierto partidas y eso que hemos visto presupuestos sabemos también lo sabrás se ha abierto una partida y al año siguiente se ha modificado todo o sea que si hubiera estado más tranquilos todavía si hubiera estado los 600.000 pero queremos que las cosas van por el buen camino y el compromiso que nos dio el director general era 17-18 acordaros y yo creo que se va a cumplir para que el 18 la gente esté funcionando allí y esperamos que pase ¿alguna pregunta a mes? Sí Bueno Bona nit no vaig a allargarme porque a la hora que decía me volía comentar que en el último que hagué abans de las vacances vaig a hacer un comentario sobre el tema que teníamos el problema que teníamos los vecinos de Velasquez en el que vivíamos frente a la barra de los moros que bueno pues voy a darles las gracias a la equipo de gobierno sobre todo al regidor de Mitzambient que por fin hemos conseguido lo que no hemos conseguido en el anterior 20 años anteriores que nos fueran gas por lo menos nos ha hecho gas yo no podía estar porque estaba hospitalizado por una enfermedad que he tenido pero he visto que por lo menos se está patrullando más pero sí que me agradaría que me han dicho los vecinos que me han reunido en el consejal que allo se n'anava a asfaltar y se n'anava a convertir en un parking porque yo realmente es lo que volríamos es que nos llevaran la merda de los gos que caen y de pols y tal que no tarda mucho en asfaltar por favor porque está ploguendo los que parquen de l'institut que no me parece que es la mejor opción pero bueno es una opción es mejor que tragarse la merda pero no me parece una opción la más correcta de hacer un parking para mí habría sido más conveniente de hacer una zona verde y los vecinos tendrían más oxígeno y mejor respiración simplemente bueno aclarirte que sí efectivamente va a haber una zona verde también el parking es porque necesitamos una parte dotacional de los vehículos o ventanos que es un poco complejo y estamos hablando de la familia la familia que es la propietaria la verdad es que n'hi ha un buen to estamos en fin avançando tenemos que dar también las gracias a esa familia porque en parte hemos hecho el pueblo estar allí las cosas como siguen ¿vale? volvemos organizarlo pero en verde que dices tú toda la parte de abajo hemos netejado toda la zona del paseo de la andén que también estaba brut y a poco a poco un poco de impaciencia pero a poco a poco han incomplido pero no se queda en olvido no se queda no se queda en olvido y estaremos ahí pendientes pero gracias alguna pregunta más? buenas noches mira el 28 de octubre en Valencia la veía circuló un rumor de que en la sede del PSOE el día 27 el alcalde Roberto Raga dijo que había recibido una llamada telefónica de la consellera de infraestructura diciendo que se habían aprobado 600.000 euros para la pedera de Valencia la veía ¿qué tienes que decir a eso? pues la canción dice son rumores vamos a ver bueno yo puc informar en un whatsapp de una persona a toda la organización yo lo que te voy a decir es que el nuestro gobierno no solo es el alcalde el gobierno que n'hi hava bueno que en som estem anant allà donde tenemos esa cosa de gobierno explicando y nos conviden que nos conviden y nos conviden y nos conviden 6.000 euros no pues en el whatsapp yo 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 en mi partido estaba en casa en los compañeros del gobierno que vinieron todos los compañeros y trabajaban pues que bueno pues tenían una buena noticia y que todo pujaría 6.000 euros pero que no había una partida presupuestaria ya y se había aprobado que era lo importante que era lo importante pero bueno en fin te veréis la pregunta no la clarifique y los rumores el viaje son rumores ¿vale? alguna pregunta más del público pues muchas gracias y buena noche a todos y a todas Bueno pues por primera vez no tengo un ton diferente yo estoy content pienso que encara que ha sido más a llarg porque es siempre más a llarg pero creo que hay por lo menos perspectivas que el pacto la tenéis preen fuerza y considero que si aixina seguís procuraremos que la legislatura tenga mucha más estabilidad y que vaya mejor Bueno pues yo a ver tengo un sentimiento contrariado por decirlo o doble pero una banda creo que ha habido una parte del ple que ha habido mucha confluencia en las ideas partimos de las diferencias en las ideas que por eso estamos cada uno en una opción política en un pensamiento pero hemos sido capaces en muchas de las emociones de llegar a acords y muchas han sido prácticamente por unanimidad pero por otra banda tengo el cor destrozado para decirlo que podría aixina que si todo eso le reclama el jornal la jornada sencera se le ha de cotizar el preu que toque y bueno por tercera vegada eso no ha estado posible yo creo que el ajuntamiento el conjunt de rechidós eso se ha de que enfermore pues ha sido un pleno diferente en la dinámica que estaba siguiendo normalmente el equipo de gobierno con nosotros en esta ocasión hemos sacado las dos propuestas que llevamos que han sido que creo que son importantes una para prevenir desahucios que por lo menos tengan alternativa habitacional y que tengan una cláusula para hacer la acción en pago y la otra propuesta que hemos hecho respecto a las canteras para que tengamos un aval suficiente para luego restaurarlas pues han salido las dos para adelante con unanimidad del pleno o sea que por lo tanto realmente estamos contentos con la marcha del pleno y ha tenido otro tono el alcalde con nosotros agradeciendo nuestro trabajo y todo que también nosotros agradecemos que exista ese tono porque nosotros siempre seguimos la misma línea de intentar ayudar al pueblo y votar las cosas según en conciencia como sale según como si es buena para el pueblo o no lo es por lo tanto agradecemos que ahora también se tenga en bien nuestro interés por mejorar el pueblo nosotros tenemos una evaluación muy positiva muy positiva porque hemos llevado nueve consejos que han sido aprobados por unanimidad excepto una excepción en uno de ellos consejos que van a traer la participación ciudadana a nuestro municipio en el que los ciudadanos van a poder ser partícipes del presupuesto del ayuntamiento para el 2017 y creemos que eso será muy importante fuimos prudentes en el pleno pasado se dejó encima de la mesa para consensuar todo lo que hiciera falta con los el resto de partidos políticos porque lo que queríamos es que fuera eso algo consensuado por toda la corporación y creo que hoy lo hemos conseguido también por otra parte muy contentos porque llevamos ya la aprobación definitiva de lo que es el acceso a la A3 por botelleta de Masía de Való un tema muy enquistado desde 2008 que creemos que va a ser muy positivo para nuestros polígonos muy demandado además y con eso queremos llegar al fomento del trabajo del empleo de nuestros ciudadanos y traer todo a la industria posible arriba roja porque tenemos un polígono muy bueno que para nosotros es el mejor de Valencia y queremos fomentarlo y potenciarlo y creemos que el Lesbio de la Nacional 3 esa salida va a permitir tener un desahogo muy importante Bueno pues sabore como siempre digo bueno hoy no tengo la oportunidad de hablar en la radio pues porque nada díxate el turno de avanti y después pues en un trabajador del ayuntamiento hemos estado hablando diría yo en la escala sobre el tema que hoy ha sido que es esa sentencia de los puestos de trabajo y bueno pues con los que no hemos concretado de qué manera podíamos hacer para que al ciudadano le siga fácil ¿no? Lo hemos pensado pues porque a veces duemos propuestas del Partido Popular o algún otro grupo y creemos que son muy buenas para arriba a Rocha y por cuestiones políticos no existen y yo creo que la gente también debe de saber no solo lo que se aprueba sino lo que no y bueno pues hoy así la nuestra moción ya feía tiempo porque la verdad duimos ahí pues un tiempo que veías pues muy menos para que no prosperara porque el ple pasado yo creo que va a ser hasta ridículo la argumentación que se nota y bueno lo han votado a favor a excepción de Ciudadanos que pues nos ha votado en contra la moción que tampoco lo entenemos después pues como significativo pues también diría yo la propuesta la primera propuesta d'acord que ha vengut darrere de todos los consejos que se han tratado todos en una los consejos de participación y es la liberación de un nuevo consejero ¿no? hemos tenido una postura ahí muy contundente es cierto que han aburado los acuerdos el primer de legislatura donde se libera el alcalde más cinco regidores donde este grupo se va abstener pero se va abstener por el motivo de que eran ya más liberados que en la legislatura pasa ¿vale? no critiquemos la quantía de lo que cobran lo han dicho los tres ples no han venido liberaciones per molt que ellos duen el debate a que un sueldo digne o sea no estamos hablando de eso además yo creo que lo hemos manifestado muchas veces el político debe tener un sueldo digne lo han dicho digne y creemos que está bien lo que se cobra en Ribarrotxa no es res exagerado y tampoco creemos que tengan que cobrar cuatro duros porque la responsabilidad es gran critiquemos el número de liberados o sea el número de regidores que tienen dedicación exclusiva y que cobran una nómina de la Junta para que lo entenga la gente no? habrá un primer acuerdo y después habrá un segundo donde se incorporará un regidor más del Partido Socialista que tenga posesión y le ponen dedicación exclusiva nosotros lo que creemos es que en la precipitación del inicio pues bueno el Partido Socialista es ganará la partida y llevará los seis regidores del Partido Socialista más el de Esquerra Unida que entén yo que bueno como el gobierno estaba como estaba y está conformado como está que aunque él dice yo soy alcalde porque la gente ha volgut yo siempre repetí que él es alcalde porque 14 personas lo han consentido 14 Ribarrotxa es más grande y el electorado de Ribarrotxa es más grande porque él tiene seis regidores y el Partido Popular en té más entonces bueno 14 personas lo diguen democracia parlamentaria pues muy bien él es alcalde pero él es ganó la partida y necesitaba el de Esquerra Unida y al de Esquerra Unida le puso un sueldo y ya está y en 700 vots que tenía Esquerra Unida pues está liberado en un sueldo han hecho dos intentones antes de éste de liberar primero a los dos regidores de compromiso no va no va a eixir porque se queda sobre la taula no va a venir ni al ple nos informaran pero después no vingué después de ahí pues un regidor de compromiso pues ya tiene unas circunstancias personales laborales o que yo tampoco tengo por qué entrar que ya no puede liberarse ve después por urgencia otra vez liberación de compromiso y le voten en contra a la urgencia Podemos Ciudadanos y el PP y no entra al pleno y ahora pues la sorpresa es que cuando nos convoquen al pleno veguen a las informativas una propuesta de liberación como yo he dicho creo que ha sido una manera yo creo que no tiene explicación ninguna que 9 personas que conformen un gobierno casi el 100% o yo diría el 100% porque el que no está es porque no puede estiguen alliberados si antes yo no dije que criticaran el número de alliberados que ellos diuen que han votado siempre a favor y es de ver pero sí que lo criticaban y los sueldos también lo criticaban pero vamos que venga de la izquierda donde venían a rescatar personas que es que la frase es de ellos todo el mundo sabía a qué venían y yo pienso que hoy en día la política está más para dar ejemplo que por otra cosa y creemos que es excesivo dur un pueblo como Riva Rocha en Huitiberats desde luego que nosotros estaremos en contra no sabíamos en qué estaba el acuerdo si en Ciudadanos o en Podemos en esta ocasión pero lo que hemos mirado parecía que era en Podemos tal vez pues todo afecta y a nivel nacional pues han habido ahí también pactos investidores muy bien menos y bueno pues ahora tocaba yo no sé quina es la razón por la que Podemos o ha demandado que lo dijera sobre la tabla pero desde luego la manera torpe y torpe es porque no n'hi haba otra y entonces han recurrit a una explicación de que uno cuando trabaja de regidor evidentemente tiene que cobrar un sueldo pues no perdonen o sea a la política y a ser un regidor se ve a servir a servir y después parlem de si cobres o no cobres pero el concepte de la política el tenen que el tenen equivocat y eso ya se manifesta en el primer ple cuando venen el 6 y se lliberen y cuando ve uno de Esquerra Unida y se llibera es que es el 100% y ahora hoy la explicación es esa que es que necesita cobrar para atender mejor al ciudadano es que han arribado a decir esa frase entonces no eso no no se puede consentir que se hubieran planificado como gobierno ve desde el principio si ellos en el principio no quería pues que hubiera avisado vacantes pero como yo les he dicho jugando al juego de la sillita pues todos pillaron al 100% menos 6% y ahora desde luego nosotros no lo han ido a contar pero no es que no lo han ido a contar es que creemos que como les he dicho es que es de muy poca vergonya vull dir hoy en día eso no se no se puede aguantar ellos volían pasar de pie juntillas y ese punto pero bueno nosotros ahí sí que hemos hecho una defensa contundente y en esta ocasión no se han abastecido ya era en contra de una persona más y sí que dirlos que esos 500.000 euros de ahorro de la legislatura de así poca traurem porque yo hoy doía cifras pero a la gente no volía marecharla pero el ahorro evidentemente que no está un otro tema también asegur por la moción de Rivarro Chapó de los Canteres que bueno pues sí que yo ya me he adelantado y he dicho eso ha sido siempre arma arrojadiza de el alcalde contra el PP cuando él estaba en la oposición pero yo también, y va para todo estar, él me tira en cara muchas veces que yo lo conozco porque estaba, claro, pero es que yo estaba cuando decía lo que decía, entonces dice muchas cosas que yo siempre, cuando uno cree que no está diciendo la verdad, es de veras que a mí la palabra decir mentirosos me costa, porque no, y me siento un pleno, pero desde luego que dice muchas cosas que no son de veras, y soy educado diciendo, pero bueno, el tema de las canteras es que seguimos insistiendo que él lo que ha hecho, es un paripé ahora en las canteras, o sea, no ha hecho nada en las canteras, y de nuevo nos ha acusado de muchísimas cosas que no sé si tendrá que demostrar, por un autobús y por no sé qué, voy a decir, pero a ver, de qué estamos hablando, hasta el regidor no me ha ido a Baseta, es que yo no sé Baseta Blanca en Riva Rocha a cambio de qué estoy, no lo sé, pero vamos, si no lo sé y no puedo demostrarlo, me cuidaré mucho de decirlo, pero ella es el número uno, para eso sí que es, para el calde no lo sé, pero para soltar y decir, ahí me quedé, y en qué os diré más, pues no, y después arribarse también a decir, el regidor de personal, arribarnos a decir, no voldré que no estigamos así fiscalizándonos en esos 20 años, y en eso cabe, voy a decir, a ver, señores, sou gobernador, y como gobernador, y ahora resulta que nosotros somos oposición, y tenemos que fiscalizar el gobierno, nosotros estamos haciendo la feina, y ahí les molesta arrabiar, a ellos y a muchos, ¿vale? Si ellos haguén hecho la feina en la oposición, ahora nos tocaría fiscalizar, porque lo sabrían, pero maldita la gracia, que ellos dicen horas que dicen que trabajan, y ahora parece que siguen los más trabajadores del mundo, cuando han sido oposición, tal vez, porque no tenían remuneración, en dedicación exclusiva, se dedicaven a difamar, a dir mentires, a atacar personalmente, es que estábamos en el gobierno, y no han hecho la feina de oposición. Y ahora dicen que están en el gobierno, ahora es pagaremos toda la riba roja, para que estiguen fiscalizándonos 20 años anteriores. No, señores, se vuelven a equivocar en lo que es eso de la política. Y aprovecho para decir que claro que se ha nombrado la sentencia de la RPT, he ido una sentencia hoy de un trabajador, para nombrar la de la RPT, porque vol demanar a los trabajadores que tornen esos dinero, y se excusan a los trabajadores que el PP está presionándolos, y decir que eso es rotundamente mentira. Hoy hemos enviado una circular a los trabajadores, y es mentira. Si él quiere hacer ahora algo, lo hará él. Y si nosotros nos responsablecemos de la gestión anterior hasta de la RPT, que claro que la haremos, y que el Suprem ha dicho que es nula y que estaba mal, porque incrementaran más de lo que la Lleida General de Presupostos decía. De acuerdo, responsabilidad nuestra, pero lo que haga ahora, la responsabilidad es de él. Y eso es gobernar. Y que no digan que agarraren el Ayuntamiento, porque claro que agarraren cosas más delicadas, cosas muy bien, la mayoría bien fete. Y cosas que ahora nos costará hacer y tomar decisiones, que eso es gobernar. Pero eso nosotros tampoco nos lo tenemos que explicar, ¿eh? Que nosotros heretaremos lo que heretaremos, y sin ser un clau, porque ella al final pot a par. Todo lo que hace por detrás, que hace mucho, como la liberación que la debe amagar, yo eso no lo he visto publicado ni darlo un bombo y un platillo, pero eso ahora nos hace cuatro reuniones para ver, si se sentís del carrer van para Caball o para Caball. Después hace un pregó y te cuenta una historia y tal. Y entonces él se dedica a hacer actes para el carrer, festes, saraos y todo eso. Y no sé, como era antaño que nos hacen partido de fútbol y nos tienen entretenidos. Y mientras él va a hacer lo que se va a hacer muy bien, y es amagar y ver si de buenas maneras. Él dice que él no, que él va a hacerlo todo bien, no como antes. A nosotros no nos ha dicho ninguno que lo hagan hacer mal. Que algunas cosas y sentencias, que sí, pues ya está sacada, tenemos punto. Pero él du año y medio, que ya no de un año, que estaremos toda la vida en un año. Él du año y medio. Y desde luego que nos encontrará ahí para fiscalizarlo y preocuparse que Ribarrotxa no patizca la su gestión. Y añadiría solo es una cosita. Cuando nos han buscado, porque nos ha convido o porque nos ha convido que ellos queden en mayoría o en consenso, nos han encontrado. Los consejos han hecho todos por mayoría, porque el regidor se ha sentado a hablar en el grupo. Ha dicho, yo quiero que ellos queden en consenso. Y nos han encontrado. No somos una oposición destructiva como ellos. Ellos lo saben destruir, pero desde la oposición y desde el gobierno. Y eso es muy malo para un alcalde. Un alcalde y un equipo de gobierno que les consenten todo lo que ellos hacen. Que también están para algo. O sea, cuando nos busquen para algo bueno, nos encuentran. Y además en el primer ple de esta legislatura lo va a decir, todo lo que siga bo para Ribarrotxa, el Partido Popular estará ahí. Pero evidentemente que en lo que consideremos que no, y tenemos que estar pendentos de que ellos facen la gestión buena. Y ahí estamos. Y si estamos cómodos en la oposición y estamos haciendo la feina como toca, a ellos les molesta. Pero es que ella eso no sabe lo que es. Y atrebirse a decir, también cuestionar el trabajo de antes, de horarios y de todo. Y de que si apareguen per así o no apareguen, no hombre, no. Ellos sí que no tienen memoria. Y nosotros nos han patido una oposición muy ruin. Y en los trabajadores que dejan de actuar en los derechos de los trabajadores para atender la guerra contra nosotros. Que venga de cara, que venga de cara y que nos diga el que nos tenga que decir. Pero que no utilices los trabajadores. Eso es lo peor que puede hacer. Y está haciendo y ya lo sabemos. Y además lo coneguemos. Y si le tiene alguna animadversión a la regidora del Grupo Popular, que es Raquel Arganduña, que se lo hace a ver. Pero Raquel no va a minorar la marxa en fiscalizar en todo el saber y la formación que tiene, para ocuparse de que Ribarrotxa, como he dicho, tenga una buena gestión, si es que es capaz. Que yo lo dudé. Ha sido un ple intens, porque desde las 5 y media creo que son las 11 y media. Y bueno, es un ple donde yo creo que hay varios blocos. Uno muy interesante es el bloco de la participación. La creación de nuevos consejos, por primera vez a Ribarrotxa. Y los consejos de participación funcionan bien, porque yo ya que no lo he contengut. Y hemos aprobado los consejos y los reglamentos, que es muy importante. El Consejo de Poble, el Consejo de Festes, el Consejo de la Juventud, el Consejo Económico y Social, que es muy importante. Bueno, lo hemos aprobado y prácticamente así por unanimidad. Yo pienso que es una propuesta de gobierno muy importante, porque conté que en cada Consejo, y eran 8 o 9, en aparellatges o reglaments. Y eso es muy importante. Y ha habido un trabajo de gobierno muy interesante. Después también creo que... Yo creo que la moción que hemos aprobado del pont de Maciabaló es muy importante para el sector industrial. No hemos entrado en el Ayuntamiento, lo primero que hicimos fue una reunión con los empresarios del polígono. Y la verdad es que se queixaron mucho de que no estaban muy bien atesos. Y una de las cuestiones clas es un nuevo pont en Maciabaló para ir a la A3, a la Nacional, a Madrid o a Valencia. Porque en la rotonda que tenemos actual y se colapsa todo. Bueno, pues lo que hemos hecho es aprobar las expropiaciones ya, y llegar a acords para construir un futuro en ese pont, que será un pont muy importante. Después también ha habido algo de debate en la moción de Ciudadanos, que la hemos aprobado también sobre un plan de emergencia, que está muy bien. La del Partido Popular yo pienso que también está muy venduta, en el sentido de publicar las mociones después, si por el grado de cumplimiento, no solo las que se aprueben, sino toda la llavor que hacen los partidos de la oposición, que pienso que también está muy bien que la gente se ha informado, pues si el PP ha hecho tantas mociones, que se penchen, que sepa cada uno lo que ha votado y lo que ha dicho. Técnicamente ya lo hacemos, ¿eh? El que quiere entrar y sabe perfecto tanto, o a través de la televisión o de la radio o de la web municipal, se opera o se va más allá, yo pienso que esa moción también está muy bien. Y después hay dos mociones de arriba a Rocha Pot. Por lo tanto, para mí es muy importante la de las canteras, más que la de los bancos. La de las canteras es porque, no sé, poble, una de las cuestiones de más impacto ambiental son las canteras. Es de ver que las canteras durante años han producido también el trabajo. Y ha habido una parte positiva. Pero cap a donde van a la Riva Rocha, las canteras, que había hecho tener que andar a Corch para ir a tancarles. Este ajuntamiento, este gobierno, la alcaldía, ya va a hacer resoluciones para no renovar licencias, que es muy importante, que nunca se habían hecho, que es efectivamente tancarles. Entonces, los propios que antes han hecho recursos, hemos estimado los recursos, hasta que un chute diga algo y están trabajando. Pero sobre una base ya principal de poder negociar un tancamiento pactado o un chute que puede decir que tenga la razón al Ayuntamiento y tancarla definitivamente. Yo pienso que es un cambio muy importante. Y en ese sentido, yo creo que el ple está muy bien aprobar esa moción. Hay un otro también sobre los bancos, pero en cuanto a decir los bancos, que no pueden desahuciar la gente, que la gente está patiendo mal, también anima a hacer que los nuestros dineros renten el mejor puesto posible, como ve de la tesorera. Por lo tanto, los dineros que tenga a plazo fijos o en contes de Ayuntamiento, en depósito, aún más dinero nos dicen, también es importante. Y por último, la sentencia. Yo pienso que ha sido, para mí, muy importante, donar contes de esta sentencia. Es una de las sentencias que afectaba el que era jefe de policía local, que era intendent principal, i que afecta també a tots els treballadors. És una sentència que, tingué un debat plenari molt intens i molt contra l'alcaldia abans, com si jo hauria volgut a dret que això passara. I el temps m'ha donat la raó. Hi ha una sentència del Tribunal Suprem, que quan estava a l'equip de govern, va dictaminar que havien pres coses, havien arribat a acords plenaris que no eren correctes, que eren irregulars o il·legals, des de l'any 2010, que havien pujat jornals a treballadors, a 200 treballadors, que no eren correctes, eren il·legals, que havien creat la plaça d'intendent principal, que no era correcta, era il·legal. I el temps s'ha anat donant la raó. Nosaltres no s'alegrem per ningú, però és que estem obligats a cumplir les sentències. I el que més mal no sap és que ningú se pensa que és que uno ve així i li agrada, no sé, llevar-li un treballador 200 euros del seu jornal. És l'últim, per exemple, no? Però és que hi ha sentències que hem de complir. I que, en fi, amb molta prudència vaig dir que els que ho han entès la sentència la hem de complir ells i ho deixen passar tot i ho hem arrepiat amb nosaltres. Donar compte d'una sentència favorable a l'Ajuntament sempre és molt positiu. I en aquest cas, l'intendent principal va recurrir al tribunal i mos ha donat la raó, que en el seu moment la plaça d'ell no va ser convocada, quan tocava, ni la plaça d'ell, ni la de dos de tècnics d'educació, ni la pujada de jornal, que tot això era nulo de pleno dret que es diu i, per tant, irregular. I hem de acatar-ho. S'ha tingut que remengar, fer front a la sentència i complir allò que ens diuen els xutxes. Gràcies. 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 Gràcies.